Sí, pero yo me llevaba muy bien con Héctor y con Pedro Aguayo, de hecho la gente no lo sabe, pero cuando llegamos a una arena, el promotor nos daba libertad para hacer lo que nosotros quisiéramos, porque sabía él que lo que fuéramos a hacer era garantía para que la gente saliera con un muy buen sabor de boca y regresara nuevamente en 15 días a abarrotar otra vez el inmueble. Entonces, lo que ustedes quieran hacer, y nosotros nos dábamos con todo, sabíamos que éramos los mejores amigos, pero que arriba era un trabajo y era una profesión, y teníamos que ser profesionales, y a veces nos dábamos con... Es más, una vez, te voy a platicar, una vez Héctor Garza me dio un sillazo en la Arena Solidaridad en Monterrey, Nuevo León, y me sacaron la encamilla, y pues había una cabina donde estaba Antonio Peña, con los audífonos, y estaba el de la música, estaba el cuate que maneja las luces, las edecanes... Todo el staff, y me dejan a mí en una camilla y se van, entonces estaban los paramédicos ahí, y me dice Antonio Peña, latín, ya te puedes levantar. Pero yo estaba noqueado, latín, ya se fueron todos, ya te puedes levantar. Y latín, y latín, y me lo platican a mí, Héctor Garza, bueno, me lo platicaba en Paz Descanse, y que yo no reaccionaba, entonces, cuando ya me levanta, me dice, ¿en serio te noquearon? Le digo, no sabía, o sea, ¿dónde estoy? No sabía todavía la noción del tiempo, ¿no? Y Héctor Garza estaba bien apenado y me dijo, compadre, perdóname, se me pasó la mano. Le digo, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Y después de ahí nos fuimos a tomar una cerveza, al salir de ahí. No pasó nada. No pasó nada. Y al día siguiente, luchamos en Rinos en la Plaza de Toros, y él, y se va a escuchar mal que lo diga, no nos ponemos de acuerdo, pero a veces, cuando somos amigos y hay confianza, decimos, podemos hacer esto para que la gente salga más contenta. Y me llevó una tapa de hielera de fierro, o sea, de aluminio, no sé, pero pesada, y me dice, compadre, aquí está para que usted se desquite en la caída que usted quiera. La voy a subir y la voy a poner abajo del rin, me dijo. Le digo, no, hombre, estás loco. Dijo, no, en serio, pero si me vas a dar, me vas a dar fuerte, me dijo. Si no, la gente va a decir que no nos pegamos. Y dije, bueno, ok, al cliente lo que pida, ¿no? Y me acuerdo que le pegué, le di un tapazo con esa hielera, que le abrí la cabeza. Entonces, cuando lo sacan también en la encamilla, ya se había acabado la lucha, y yo me fui detrás de él porque dejaba ahí el charco de sangre regado en todo el pasillo. La regresaste doble, entonces. No, y cuando lo veo que lo están cosiendo ahí mismo, dije yo, compadre, perdóname, se me pasó la mano, y me dijo, compadre, me agarró la mano, la pierna, perdón, y me dijo, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Y éramos, te digo, tan profesionales y tan amigos que no nos calentábamos, porque sabíamos que no era con mala intención. Exacto, el punto de equilibrio. Siempre, y siempre tratando de dar el 100 para que la gente saliera contenta. Forjaste buenas amistades en ese deporte. Fíjate que, amigos, 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 te puedo decir, los mejores amigos, Héctor Garza, Pedro Aguayo, y buenos amigos, Cibernético, Chuy Laparca en Paz Descanse, Electro, otra persona humilde, Charlie Manson, El Cuervo, que también lo adoro, excelente luchador, bien noble. El Cuervito, sí. Y los demás yo creo que fueron compañeros. Digo, perdón, si me pasa alguno, pero...